En primer lugar está el orden electoral federal, esto es, las elecciones para presidente o presidenta cada cuatro años, para diputados y senadores cada dos años, y por otro lado el orden electoral provincial. Las provincias son autónomas absolutamente y definen su propia ley electoral, tienen sus propias autoridades electorales y pueden definir o no hacer las elecciones en forma simultánea con las elecciones nacionales. En cada uno de los establecimientos electorales de Argentina hay lo que se denomina cuarto oscuro accesible. Las personas con discapacidades, con dificultades para trasladarse o ciegas o alguna discapacidad transitoria o permanente, pueden tener dificultades de acuerdo al lugar que esté ubicada la urna, por lo tanto tienen derecho a votar en el cuarto oscuro más cercano a la puerta del establecimiento y las autoridades de la mesa donde tienen que votar deben llevar la urna hasta el lugar de votación. Como ese es un cuarto oscuro común, están todas las boletas, pero simplemente se acerca la urna y el padrón hasta el lugar de ese cuarto oscuro accesible y la persona puede votar de la manera menos dificultosa. El voto asistido es una recomendación de convenciones internacionales para la no discriminación de personas con discapacidad que establece que el elector con una discapacidad impidente o que dificulte su posibilidad de votar puede entrar al cuarto oscuro con una persona de su elección que lo asista en el voto. Está prácticamente todo listo, los materiales electorales, esto es las urnas, documentación, sobres, etc. Están distribuidos entre todas las secretarías electorales y el día sábado comenzarán a distribuirse en cada uno de los 15.000 establecimientos en que se van a desarrollar las elecciones. Esto es material para constituir 90.000 mesas en todo el país. El distrito más importante, como todos sabemos, es la provincia de Buenos Aires, que tiene un dispositivo especial reforzado por el cual desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde del día sábado se va a cubrir todo el territorio provincial con fuerzas de seguridad y con los elementos del correo para transportar la documentación de las urnas. A las 21 horas, con los resultados que tengamos, vamos a transmitir. Vamos a empezar a emitir tanto desde la sede de Barracas del Correo como por los canales directos a los medios de comunicación, el repositorio de datos y por internet. Ustedes saben que eso se transmite en tiempo real, que nos vamos entrando al mismo tiempo nosotros que los ciudadanos y que los medios de comunicación tienen un acceso directo a las bases de datos sin mediar el procesamiento nuestro. Así que es una información totalmente transparente que sale a partir de las 21 horas. El ministro del Interior seguramente va a anunciar el primer resultado y a partir de ahí quedará abierto totalmente para los medios y los ciudadanos. El deber de votar es independiente de la situación de haber votado o no en la elección anterior. Lo que pasa que tienen que pagar, en algún momento tienen que pagar, porque si no, cuando quieran renovar un pasaporte o hacer algún tipo de trámite estatal, van a tener dificultades para hacerlo. Tenemos alrededor de 130 corresponsales extranjeros de los países más variados, nucleados en nuestra asociación y a todos obviamente es un tema, las elecciones de medio tiempo en el país donde está siempre es un tema de cobertura. Así que van a estar atentos, informando y cubriendo. Tenés acá Cuba, Irán, Turquía, Brasil, España, por supuesto, Alemania, todo. Algunos colegas ya están pidiendo, bueno, como EFE por ejemplo, que me imagino que estará en los búnker o Fran Press, si va a ser audiovisual, va a ser puntualmente gráfica, algunas radios como la radio Francia van a estar saliendo.